Hola, después del recorrido que hemos hecho por Nueva York, New Jersey y Washington haciendo la ofensiva PECS, ahora me encuentro en Miami para una clausura del evento que está realizando la Cámara de Comercio peruano-americana del sur de la Florida. Nos honra hoy recibir a la congresista porque nos da la importancia de ciudad cuando nos visitan dignatarios de otros países. En primer lugar, muchísimas gracias, señora alcalde, definitivamente la ciudad de Miami está con usted y el clima también, ha salido el sol apenas usted llegó, así que eso se nota que la gente está contenta con usted y con su trabajo. Han venido un grupo de peruanos para ver cómo facilitar la importación de nuestros productos acá a Estados Unidos. Es sumamente importante poder acompañar a esta comitiva, a esta comisión, a esta misión técnico-comercial en donde he visto que han hecho un recorrido muy importante, muy interesante y que obviamente desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo vamos a trabajar para seguir impulsando, como les decía, el comercio exterior porque de hecho estamos trabajando en una propuesta legislativa para que las agregadurías comerciales salgan de relaciones exteriores y pasen a lo que es MISETURO, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esto con el objetivo de darle mayor fuerza, mayor potencia, mayor presupuesto y obviamente especialización en el campo y así nosotros poder tener a nuestros representantes haciendo una tarea de facilitación mucho más activa y eficiente. Tenemos ya dos años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y nuestra balanza comercial está casi con TAS, estamos en 10.000 millones de dólares en lo que son las importaciones y exportaciones de nuestros países. Obviamente nosotros desde el Congreso de la República y yo como Presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo vamos a seguir trabajando para que este esfuerzo siga yendo en favor de todos los peruanos.